El primer ministro japonés, Shinzo Abe, de visita en Estados Unidos, se reunió este sábado con el presidente Donald Trump. Ambos mandatarios mantuvieron una conversación en la Casa Blanca, tras la que Trump confirmó su compromiso con la seguridad de Japón. Tenemos más detalles. Durante una rueda de prensa este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que mantuvo una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping. Trump describió la charla como muy afectuosa y confirmó el reconocimiento por parte de Washington de la política de una sola China. El presidente estadounidense aseguró que la relación entre ambos países no supone una amenaza para Japón. Fue una conversación larga y estamos trabajando en el tema en estos momentos. Estamos en contacto con varios representantes de China. Creo que todo saldrá bien para todo el mundo. China, Japón, Estados Unidos y toda la gente de la región.